Doctor Ricardo Moreno, en la causa que lleva adelante la fiscal Valeria Rizzi, ¿cuál es la novedad, doctor? La novedad que viene a ponerse a disposición de la señora magistrada, el señor Bacchiani, para aclarar la confusa situación procesal que lo envuelve, para aclarar a dónde vive, que nunca dejó de estar donde él residía, nunca dejó de atender su teléfono, bajo ningún punto de vista nunca eludió el accionar de la justicia. Y bueno, en virtud de estas denuncias que mediáticamente se están haciendo, viene a aclarar situaciones que lo debe conocer primero la magistrada, por una cuestión de secreto de sumario y por una cuestión de un proceso investigativo en marcha. Y bueno, viene a decirle a la señora magistrada que acá está, para lo que sea, y para lo que desee en cuanto a la situación que le incumbe a él, en cuanto a estos hechos que están siendo denunciados y que a él se le atribuye algunos delitos, que más que todo tendrán que prestar atención. Doctor, ¿pero ha cometido su cliente estafas piramidales, como se dice? Bajo ningún punto de vista, pero no me dejó contestar. Usted, lo que quería decir, que los que tendrán que preocuparse de ahora en más, son quienes lo han denunciado, en virtud de que quienes lo han denunciado tendrán que aclarar de dónde sacaron los fondos con los cuales confiaron en la persona de él, en cuanto a lo que hace al tema financiero que hoy está en auge. Edgar Barbaquiani, ¿qué tiene usted para decir a partir de estas denuncias, estas versiones, estos comentarios? Bueno, la verdad, mirá, yo en primer lugar me vengo a poner a disposición de la magistrada, como lo dijo mi abogado defensor, así que toda la información se la voy a proveer a ella en primer momento. ¿Pero usted rechaza, descarta estas denuncias? Por supuesto, por supuesto que sí. Como dijo el abogado, los que se tienen que preocupar son los denunciantes. Nosotros no somos ninguna estafa piramidal, ningún ponzi, mi modelo de negocio es algo muy diferente que creo que vamos a tener que estudiar todos los argentinos. ¿Pero usted va a responder económicamente tras las denuncias que han presentado en la justicia? Por supuesto, siempre lo hemos hecho, hemos mostrado voluntad de pago, estamos con una demora, no hay cesación de pagos, yo no estoy de la noche a la mañana, ya es un modelo de negocio que viene hace más de cuatro años, Marte Garage, y después luego con la exposición pública. En primera instancia en Catamarca la gente confía mucho en nosotros, y muchos cordobeses también, y tucumanos también. ¿Le han embargado recursos, le han embargado bienes, cuáles son los problemas que tiene que afrontar por estos días?